Saludos amigos, esta es una nueva edición de Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta de Radio Exterior de España. Noticias del DAP Plus. Radio Nacional de España inicia emisiones DAP Plus en Oviedo y Gijón. En línea con su compromiso de aumentar la cobertura antes de finales de año, Radio Nacional de España ha iniciado la emisión de Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5 en DAP Plus en Asturias, desde el centro de emisión de CELNES Telecom en Gamoniteiro. Desde allí se da la cobertura a Oviedo y Gijón, lo que supone ya que es posible escuchar las emisiones de Radio Nacional en DAP Plus en 13 ciudades españolas. En esta ocasión se ha celebrado en Oviedo una jornada sobre radio digital en la que han participado expertos nacionales y asturianos de la materia. En la jornada el gobierno de Asturias ha anunciado su intención de implantar el DAP Plus en su territorio. Asturias facilitará la emisión de RPA en DAP Plus en 2025. El Principado de Asturias habilitará a la radio del Principado de Asturias RPA para emitir en radio digital DAP Plus a partir del primer semestre de 2025. La administración autonómica iniciará los trámites necesarios para que la radio pública pueda incorporar esta nueva tecnología. Asturias se convierte en la segunda comunidad autónoma, junto con Baleares, en apostar por el DAP Plus para la digitalización efectiva de la distribución de contenidos de la radio lineal. El director de Innovación ha valorado esta iniciativa como una mejora importante para la radiodifusión y la mejora de la cobertura informativa de cara al público. Los ingresos por publicidad en radio del Reino Unido aumentan un 5% en el primer semestre de 2024. Las nuevas cifras publicadas por RadioCentre han confirmado un aumento interanual del 5% en los ingresos por publicidad en radio comercial durante el primer semestre de 2024. Durante este periodo, el mercado del Reino Unido generó casi 360 millones de libras esterlinas en ingresos totales de enero a junio. Esto incluye 192,7 millones de libras esterlinas por publicidad nacional, lo que supone un aumento del 5,6% respecto al mismo periodo del año pasado. También 60,2 millones de libras esterlinas por publicidad local, un 5,4% más, con nuevos aumentos en los ingresos por contenido de marca y digitales. DRM demuestra una solución de receptor multistándar, TRM y DAB, en un evento de Indonesia. El consorcio DRM Radio Digital Mundial presentó una descripción general completa como la solución de radio digital ideal para cubrir toda Indonesia, como parte de un taller de radio digital de dos días organizado por Cominfo, el Ministerio de Comunicaciones, Información y Tecnología de Indonesia. Los presentadores del DRM brindaron una descripción detallada de la tecnología DRM en varias bandas de frecuencia, destacando las características y aplicaciones principales como la funcionalidad de advertencia de emergencia, señalización pública, aprendizaje a distancia e información de tráfico. Mientras Indonesia busca introducir el DRM en AM y FM y parte de la banda 3, en las transmisiones multicanal también adecuadas para estaciones públicas, comerciales, pero también comunitarias. En el evento también se mostró por primera vez una solución para el DRM y DAB Plus en la banda 3, una solución desarrollada para el mercado de Indonesia. Dos empresas alemanas y suizas también demostraron cómo una aplicación, con la ayuda de un receptor estándar, puede convertir cualquier teléfono Android en una radio. Así, los teléfonos inteligentes pueden tener una recepción del DAB y el DRM integrada en la banda 3, así como en las otras bandas. Varias empresas fabricantes presentaron sus diferentes y asequibles versiones de módulos DRM, aplicaciones en automóviles y también receptores DRM DAB Plus, multistándar para Indonesia, un país de casi 280 millones de personas y más de 2.000 estaciones de radio. Y acabamos noticias en Mongolia, que podría adoptar la onda corta digital. Por ello, el ministro responsable del sector quiere centrarse en la transición de las radios a la tecnología digital y en la expansión de la radio de onda corta. Con la transición de la radio nacional a la tecnología digital, cubrirá el 95% del territorio y 3,5 millones de ciudadanos podrán escuchar la radio regularmente. La solución de onda corta digital es la solución menos costosa para cubrir un territorio tan grande como 3 veces Francia. Y hasta aquí, Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en adxb.org. Saludos de Paco Rubio de la Asociación de X Barcelona.